Aquí está, Flor Guerrero, alto, esto es un asalto No pongas resistencia, entregale tu cariño, porque ella es la ladrona de tu corazón Enamorada de ti, ilusionada de ti, abandoné a mis padres por quererte a ti Enamorada de ti, ilusionada de ti, abandoné a mis padres por amarte a ti Ahora me tratas así, porque te burlas de mi Ahora te alejas de mi, ingrato, falso amor Ahora me tratas así, porque te burlas de mi Ahora te alejas de mi, ingrato, falso amor Te alejas de mi lado, falso corazón Eres un sinvergüenza, traicionero ¡Arriba, arriba! Con producciones damos de los Andes Internacionales Enamorada de ti, ilusionada de ti, abandoné a mis padres por quererte a ti Enamorada de ti, ilusionada de ti, abandoné a mis padres por amarte a ti Ahora me tratas así, porque te burlas de mi Ahora te alejas de mi, ingrato, falso amor Ahora te alejas de mi, ingrato, falso amor ¡Eso, eso, 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 eso! Aunque me des un besito, aunque me des un abrazo Si yo te he visto en brazos de otro querer Si yo te he visto en brazos de otro amor Si yo te he visto en brazos de otro amor Si yo te he visto en brazos de otro amor Si yo te he visto en brazos de otro amor Y desde el cielo nos escucha Gabriel Marroquín Para Freddy Oscar Luis Pepe Juan Y Hernán Marroquín Y nos vamos A Payasca con Chucos Esa vuelvecita La gente llena Huilca La Unión 2 de Mayo O Amalíes Arriba, 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 arriba Cuidadito con ella Te puede hacer perder la cabeza Te puede hacer perder la cabeza La poderosa Flor Guerrero Eso, 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 eso Toma, 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 toma Música 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 Gracias por ver el video.